Ceres aparecieron como lenguas de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron venos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al oír el ruido, la multitud se reunió y se quedó desprefacta, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Fue de decir todos por aquella maravilla, decía, ¿no son ganeleos todos los que hablan? Pues, ¿cómo nosotros los oímos cada uno en nuestra lengua materna? Partos, Medos y Alamitas, habitantes de Nuestra Catania, Judea y Tapalocia, El Ponto y Alacia, Rígida y Papilia, Egipto y las regiones de Libia y de Sirene, con asteros romanos, judíos, hipocélicos, petélices y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. La palabra del Señor. Gracias a Dios. Gracias. Gracias.